La Procuraduría Federal del Consumidor llevará a cabo un operativo nacional de vigilancia en gasolineras para detectar y denunciar actos de especulación en la venta de combustibles. En un comunicado, la Profeco precisó que los operativos se realizarán principalmente en San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas y Aguascalientes, así como algunas regiones de Jalisco. En caso de detectar actos de especulación, de inmediato se dará aviso a Petróleos Mexicanos y la Comisión Reguladora de Energía para aplicar las sanciones administrativas que procedan, y se realizarán las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República para iniciar las averiguaciones por delitos contra la economía pública sancionados en el artículo 253, fracción primera, inciso A del Código Penal Federal, que alcanzan una penalidad de tres a diez años de prisión, detalló la Procuraduría. Asimismo, la Profeco recordó a los consumidores que pueden acudir a las oficinas de sus delegaciones y subdelegaciones, así como llamar al 01-800-468-8722. Además, la Procuraduría General de la República dispone del número de atención PGR, 01-800-00-85400 para realizar denuncias. adym �nt Обacterísticas según la Procuraduría General de la República dispone del なmbli tomatcito desde el centro transm Material en el municipio del número de由él son centras apodaduría del Salut. Estas grandes tomatizas y ocur� directamente en su nova se guique información desespero estar interno